empezamos aquí con este vídeo que quizás muchas personas se estarán comentando señor trita oti como dijo como dijo el ex cuñado de chamoy dijo el ex cuñado de chamoy como hay mujeres que utilizan métodos de planificación la te de cobre va y le dice ah y le dijo que usas yo uso la tele a usted usa la tele cobra le dice eso menos ahora como como es cuando la tele ahora ahora pues si le dijo a él se usa la te cobra le a ver cómo está bocha voy porque o celoso con tu hermana pues bien va bien 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 tim va que chamoy es celoso a todos celas fíjate va si ni yo celo a mis hermanos chamoy porque celas a tus hermanas fue a tu hermana a tu hermana no está bueno pues bueno así es como estamos aquí ya terminando voy a pausar el vídeo porque mucha bulla mis amigos acá ya estamos de regreso con el vídeo verdad y pues ya se terminó esto y también se terminó de fundir verdad que prácticamente que la casa de otis está en obras grises así le llaman a esta fase la siguiente fase sería a los detallitos de los tres los acabados pues gracias a toda la gente que ha estado viendo los vídeos también verdad y a la gente que ha apoyado aquí a a oti que siempre han estado con ella y pues gracias a ese trabajo pues grabamos nuestros videos nosotros y los avino pues y aquí saca para comer él también verdad entonces esto es una línea y pues planes para otis yo le decía en el anterior vídeo de que a la parte de allá no se va a arrepiar ni tampoco la parte de aquí entonces esto ya le corresponde justamente ya lo había pagado con don sabino sólo que como echó su piso y pues obviamente se fue más dinero y y pues hoy aquí estamos sabino cómo se siente a regresar nuevamente aquí otra vez al trabajo ah pues un poquito feliz va porque como que que hay hay trabajo y pues gracias a dios que lo hay va y pues de ahí depende de los frijoles para poder sobrevivir y gracias a todos va que que también por la colaboración va que van es como dijo Nelson ah es una cadena va que gana uno y gana gana otro va aquí ganan todos aquí ganamos todos sí y así pues gracias a todos va a los que han colaborado ¿verdad? sí y pues sinceramente en nuestro presupuesto aquí en esta obra ustedes yo con los que más he platicado es con el con la empresa creaciones Jalep allá en Estados Unidos ¿verdad? si alguien quiere visitarlo en Facebook ahí está ellos se dedican a llamar manualidades que moñitas y otros detalles también todo lo que es en decoración ellos lo lo tienen al principio hubiera que aquí está Oti de testigo ¿por qué yo lo digo? porque yo he tratado de la manera al menos en esta vez pues he tratado de ser un poco más transparente si alguien se comporta bien si alguien se comporta mal pues esta vez lo vamos a grabar ¿verdad? ustedes no con el fin de dejarlos mal sino que la gente los conozca como son porque ¿de qué me sirve a mí darle una buena publicidad a Eli a Oti a Tim a Chamoy ¿de qué me sirve hacerlos santos cuando de repente detrás de cámaras son diferentes personas? y cuando inició este proyecto yo no me lo esperaba ¿verdad? primero le compraron el terreno y porque yo incluso yo ni estaba promocionando la casa mire que queremos una casa entrando estaba Oti eso es reciente y pues cuando de repente cae una llamada que mira que le queremos comprar un terreno está bien pues rapidito conseguimos donde y pues miren y al principio fíjense ustedes que ellos querían hacer una una casa de de terraza para ustedes con un techo de de concreto y pues estuvimos evaluando incluso estuvo en Sabino también el Eric en ese entonces creo que fue con él hicimos un presupuesto y aquí estaba Oti también y pues aquí está mi estimado que construye también se podrán imaginar una casa de muy pequeño el tamaño al menos hasta aquí ve digamos cuánto se hubiera llevado de dinero ¿verdad? entonces con el Eric hicimos un presupuesto solo abajo mano de obra piedras porque desde el hierro se empieza desde la raíz hermanos el hierro hicimos un presupuesto de 65 mil quetzales ¿verdad? entonces solo como ahí ven ahí ven con todas sus divisiones sus fundiciones todo para arriba porque el hierro se tenía que comprar todo de una vez ¿verdad? entonces esa casa iba a salir más de 200 mil quetzales ya con su techo como acabado yo siento que no es que yo no quiera nada para la Oti y lo estuvimos platicando como a ella le dije mira Oti le dije de verdad que esto y esto y esto son los planes pero si ponemos los pies en la tierra caemos también yo sé que es un regalo yo sé que de una otra manera hubiéramos salido pero hubiéramos tardado más ¿verdad? hubiéramos tardado más y hubiéramos caído en un abuso de confianza siento yo porque iba a ser mucho dinero mucho dinero aunque esto le hubiera quedado la mera tos con flema de la buena y estuvimos platicando con ellos evaluando porque ustedes saben que a veces hay temporadas altas y hay temporadas bajas no vaya a ser que le digo pase algo en el camino vos tengas o ellos se quedan sin dinero entonces mejor así lo básico lo seguro porque hay que poner los pies en la tierra hoy todo todavía Edi lo va a un lado porque él está haciendo sus cosas por su lado pero aquí pues casi que vivimos del canal y no hemos tenido nada y como para de un solo querer algo así grande yo siento que no está bien mejor algo así nada pues o sea no tenemos nada y con lo que se ve aquí esta es una gran obra si que comenta Don Sabino Oed y Otico esta es una casona para mí esta es casa grande yo sé que solo tiene dos cuartos pero veamos como veas que va a tener ya puede ya puede presumir y como es tu casa pues mi casa es de nueve por doce con un corredor grande con su con su sala su cocina desayunador desayunador y su baño ya puede presumir de decir eso o sea para mí eso es un orgullo decirlo porque yo estoy haciéndolo bien pues a mí me cuesta a él cuánto me ha costado entonces oye lo que quiero llegar de que con ese dinero que era para el inicio de la casa casi que con ese dinero terminamos toda la obra que tenemos por supuesto que algo que va a incrementar acá es el piso cerámico entonces el piso cerámico ya les pasé la cotización a ellos y pues la verdad que si está bastante grande porque al final esta casa vino a ser un poquitito más grande que la de Maricel ¿verdad? por el corredor entonces hoy Oti Creaciones Ader te mandó un regalo no había visto los mensajes que disculpe ¿verdad? este es un avance ¿verdad? una parte para el piso cerámico aquí hay que sacar papel a mix hay que sacar para pisa hay que sacar para el piso hay que sacar para el sueldo de los sabinos ¿verdad? entonces ellos te mandaron una cantidad de 6,084 que sales ¿verdad? que son 800 dólares por lo que vi hoy que fue lo que te mandaron con mucho cariño pues ¿pa' qué lo vamos a mandarte? aquí está y ahí el manojo si me puedes sacar aquí está el manojo de billete como voy a echar aire hay calor que calor dijo y ahí mami sí pues con mucho cariño te lo mandaron ¿verdad? y pues hay hay un secreto que dice la gente que si uno deja moneda en un piso dice que que se vuelve un millonario si dice ¿verdad? y eso fue vamos a dejar vamos a cerrar mañana va a iniciar muy pura viva y esta verdad con mucho cariño para tu persona yo encontré pero un volcán de dinero en una casa ¿ah? un volcán de dinero encontré pero ese era para ver si yo salía viendo conmigo ¿y si? pero que volcán hay españoles como se llama hay españoles con esto yo tuve uno en la casa que cien que salen me perdió y cien que salen es más mi taziquera y yo que era mi hijo se lo preguntó miren un challenge me perdió bueno esta otra y con mucho cariño para tu persona palabras sí, bueno pues muchas gracias ahí a Creaciones Ader ¿verdad? por el gran apoyo que me han brindado desde el principio incluso pues estuvimos hablando ahí con ellos y ya me habían comentado algo y pues gracias la verdad estoy muy contenta que ande que pues aún todavía no creo que mi casa esté así de grande ya casi vaya a terminar porque cuando nomás empecé al canal pues yo vine a trabajar no imaginaba de que iba a tener moto iba a tener mi casa incluso mi terreno ¿verdad? y pues ahora les doy gracias a Dios y pues también a ellos ¿verdad? que ellos han hecho todo lo posible para lo que yo tengo también ¿verdad? y gracias también a las demás personas que me han apoyado ahí está sí, entonces y ahorita con ese dinero no vamos a terminar ¿verdad? eso lo sabemos muy bien pero los dos cuartos o Don Sabino sabe porque a veces tira la base él entonces ya de ahí depende todo lo demás entonces eso es y pues ahí vamos a calmar poco a poco igual toda la persona que quiera apoyar a Bogot le vamos a agradecer pues siempre está aquí falta la pintura puertas ventanas energía eléctrica aquí la instalación de adentro pues son cosillas miren ustedes que lo último es lo más caro en una construcción tanto mano de obra como materiales ¿verdad? entonces nos vemos nos despedimos no sé si Bin o Tim quiere agregar algo y pues ahí agradeciendo a Creación de Jalés ¿verdad? por la ayuda que le mandaron a Jotti ahí sí que acá en Guatemala es bastante y para el proyecto que se lleva acá es una gran bendición y ahí sí que muchas gracias y que Dios los bendiga sí sí no puedes no, ya pasa aquí no puedes gracias a ella gracias a Jalés por todo el apoyo que le ha avisado a Jotti desde el inicio porque como siempre hemos dicho que ellos han sido unas grandes personas que han ayudado bastante a Jotti y a las demás familias también en el canal se les agradece porque hay muchas personas también que han apoyado a Jotti y hasta hoy en día pues gracias a Dios se ha logrado concluir hasta donde estamos concluyendo todavía en eso bueno entonces eso es y en ver los próximos videos aquí echando el piso ¿verdad? y Don Sabino se va a tardar cuatro días tres, cuatro días se va a tardar ahí para eso no manden dinero ¿verdad? yo tengo ya contemplado todo eso tanto el de Don Sabino como el cemento todo entonces ya sería lo mismo adentro nos vemos en una próxima adiós 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 Dios Sabino adiós adiós